El Templo de Cristo Rey es una de las edificaciones arquitectónicas más antiguas en la ciudad. Su modelo fue inspirado por el ilustrísimo monseñor José Estanislao Salazar Mora, quien como párroco de San Agustín por más de 23 años, pensó en dejarle un lugar digno de oración a la comunidad de Cristo Rey y barrios aledaños. En el trabajo actual, liderado por el padre Belisario Soto Arevalo, se quiere construir este templo como una nueva parroquia y por lo tanto se debe adelantar las obras de edificación de la Casa Cural, que avanza satisfactoriamente con la ayuda de la comunidad. Ya tenemos prácticamente el primer piso, lógicamente en obra negra. Esta semana terminamos la segunda placa con el fin de ya ir adelantando el segundo piso. Es un trabajo que vale la pena resaltar porque es el esfuerzo de toda la gente ocañera, fundamentalmente de la gente de Cristo Rey, que a pesar de sus dificultades económicas, de la escasez de trabajo, pues ha venido aportando con su esfuerzo, su dinero para esa obra y lo mismo que obra de mano. Por tal razón, para adelantar ese trabajo, pues tenemos el próximo domingo 3 de noviembre, una actividad que hemos denominado el encuentro de la familia ocañera en Cristo Rey. Con un bingo que iniciará a las 9 de la mañana en la cancha cubierta de Cristo Rey, finalizará a las 7 de la noche, donde se espera que la comunidad ocañera participe. Habrá excelentes premios y venta de almuerzos. Tenemos carne asada, tenemos mute, sancocho y el arroz con pollo. O sea, tenemos mil platos disponibles para que toda la gente de Ocaña pueda acudir, pueda participar, pueda compartir, pero fundamentalmente pueda contribuir con esta gran obra de Cristo Rey. El bingo se viene adelantando desde el mes de junio con la comunidad que ha trabajado incansablemente para que esta actividad se realice de la mejor manera. Todos los premios que vamos a entregar es donación del comercio de Ocaña, de mucha gente de Ocaña, de buen corazón que quiso. Tenemos en este momento 70 premios pequeños para ofrecerle a la gente que vaya a jugar el bingo. Que es un premio pequeño para mí, pues una licuadora, una olla arrocera, vajillas, acolchados, en fin. Y tenemos ocho premios grandes. Entre esos ocho premios grandes tenemos una nevera, tenemos un juego de sala, tenemos un premio de 500 mil pesos en efectivo, una bicicleta, dos hornos microondas, un televisor. Y aspiramos que esta semana, que algunos que nos habían prometido una lavadora y un estufa, pues de igual manera nos lo hagan llegar. El valor de la boleta es de 15 mil pesos y podrán participar en familia de un domingo diferente donde se aporte al embellecimiento y construcción de la Casa Cural del Templo de Cristo Rey.